En los últimos años muchos rosarinos se han volcado a la bicicleta como un medio de transporte aquí en la ciudad. También lo utilizan para viajar y en esas recorridas algunos cicloturistas rosarinos han encontrado pueblos con muchas necesidades. Se está organizando un raid solidario para el norte de nuestro país, Bolivia y Perú. Quinto viaje, sí, sí, sí. Y ahora arrancan a Cusco, Perú. ¿Cuándo va a ser eso? Ahora arrancamos de Cusco, Perú y vamos a arrancar de Tupiza, de donde dejamos. Pero antes, previamente, nos trasladamos en camioneta hasta allá y de ahí partimos en bici. Y como en este último viaje pasamos por Jujuy y conocimos las necesidades, las vivencias, los sacrificios de muchas comunidades de pueblos originarios, aborígenes, estamos haciendo una colecta solidaria para poder distribuirle a ellos, principalmente a una comunidad de Aguita, de Hornadita y a otras comunidades ticareñas. Adriel, ¿cuántos amigos van a hacer este viaje? Este viaje somos tres. Tres. ¿En bicicleta los tres? En bicicleta los tres, por supuesto. ¿Van a recorrer ahora alrededor de 1.500? Alrededor de 1.500, un poquito menos, 1.400 y Chirola. Claro, sería desde Bolivia hasta Cusco. Desde Tupiza a Bolivia hasta Cusco, Perú. Bueno, ¿y cuáles son las necesidades de estas comunidades? ¿Qué van a llevar ustedes? Mirá, acá nosotros estamos haciendo una colecta que la estamos recibiendo en un bar de avenida Francia 811. A partir de las 7 de la tarde, a las 19 horas, y hasta el viernes inclusive, porque salimos el sábado. Y tratamos de llevar alimento no precedero, vestimenta, útiles, juguetes, porque hay muchos chiquitos, material didático, agua, mineral, y bueno, y toda cuestión de utilidad que pueda servir porque a ellos generalmente todo le hace falta, todo es bueno. Bueno, un coraje bárbaro porque ir en bicicleta, porque acá va a haber altura de todo. Claro, lo que tienen buenos estos viajes es que también hay mucho de sacrificio, pero más que de cuestión física, de cuestión psíquica. Porque yo creo que la preparación, con una preparación base, leve, mínima, yo creo que alcanza. Pero la actitud psíquica sí es bastante necesaria. Gracias.